¿Qué es la convocatoria de Gustavo? Que sea el técnico de la primera de Jules los próximos dos partidos y después deje el cargo. Porque a partir de este momento nosotros vamos a abocarnos a la contratación de un nuevo entrenador. Yo, más allá de eso, lo único que quiero aclararles es que nosotros pretendemos que Gustavo se quede al lado nuestro. Es más, por lo menos por ahora esto está así. No va a ser una cuestión de la que vamos a charlar ahora, pero sí creemos que es una persona que tiene los suficientes valores y lo ha venido demostrando en los seis años que hace que estamos juntos. Y esto nosotros pretendemos que siga institucionalmente y dentro del grupo. Así que, más allá de eso, nada, agradecerle a Gustavo. Nos tocó una época que nosotros no esperábamos y no queríamos. Pero bueno, lamentablemente esta situación está y de común acuerdo hemos definido esta posición. Que Gustavo dirija los próximos dos partidos y después deje de ser el técnico de la primera división. A su disposición, sí. Guillermo Recibo mencionaba que ahora van a buscar un entrenador. Se habla de Américo Rubén Calleo, que sería el técnico a partir del comienzo de enero de 2015. No, nosotros, a ver, de alguna manera creo que mantenemos la postura y la conducta que mantuvimos siempre. Nosotros, a partir de este momento en el que publicitamos que Gustavo va a ser el técnico por los próximos dos partidos, publicitamos también que obviamente nos vamos a buscar a la búsqueda de un entrenador. pero solamente eso, nada más, no ha habido ningún contacto hasta este momento con nadie que pueda indicar quién puede ser el técnico de la primera división. Sí les digo que Gustavo tiene por delante los próximos dos partidos y eso a nosotros nos motiva para seguir apoyándolo en todo y básicamente también hacerles o autorgarle a la gente la tranquilidad de que nosotros, a partir de este momento, nos ponemos en campaña para la contratación de los otros. Para Gustavo, hace algunos días vos decías que leías, escuchabas, veías todo lo que estaba hablando en los medios, que no es un común periodístico, sino una información que ha surgido de algún lado, de otro club o de alguien que ha transmitido el nombre de Américo Rubén Calligo. ¿Cómo quedaste vos en esa situación? Sé que estabas molesto por esto. ¿Qué decidiste en torno a toda esta situación que se venía a menos hablando? La molestos no estaba. Son las reglas del juego y uno lo que tiene que hacer es aceptarlas o no. Una vez que uno entra en este mundo del profesionalismo donde solo sirve ganar, sabe a lo que se ata. Voy a terminar de dirigir el campeonato con mis aciertos y mis errores de los cuales me hice cargo siempre. Intenté hacer las cosas de la mejor manera posible. El resto me he ido curtiendo con el paso de la semana, del tiempo. Y es saber que esto es así. Cuando se acepto o si no tengo que volver a aprenderme algunas cosas con respecto a mi carrera deportiva. Pero no me molesta. Lo digo porque hasta hace algunos días vos hablabas y decías hablé con jugadores que están en Europa, con posibilidades de venir a News. Estoy pensando en la pretemporada. Primero en el final del torneo, clasificada a Sudamericana. Y después pensando en la pretemporada. Cambió rápidamente todo. Hablamos siempre con la dirigencia. Y se resolvió que esto era lo mejor para el club. Yo creo que el ministro lo ha dicho a Volmar en la oportunidad y a todos los muchachos que vienen a cubrir las charlas mías. Yo no me permitiría nunca ponerme primero en una situación de litigio contractual con el club. No va en mí. Segundo, hacerle, entre comillas, mal. Y si cuando nos sentamos con Guillermo, el resto de la comisión, se tomó esta decisión es porque creemos que es lo mejor para el club. Futbolísticamente hablando, nada más, no hay ninguna cosa rara. Pero sí, uno estando en este lugar, se veía con la misión de la responsabilidad de poder empezar a proyectar algo. Desde el primer día que asumimos, uno va pensando en el partido del fin de semana, pero siempre va mirando más allá. Yo con los muchachos que están jugando afuera, que tienen pasado en el club, he seguido la conversación porque he hablado antes de mi asunción, en mi asunción al entrenador y porque con algunos tengo una relación que cede la cancha de fútbol. Entonces, era la idea poder sumarlos a este proyecto, pero quedó truncado. No veo inconvenientes ahí. Dos en una para el presidente. Guillermo, en la primera, si Gallego es el candidato número uno para suceder a Gustavo, y dentro de esta idea de que Gustavo continúe en el club, ¿se puede saber dónde continuará el rastro? Te reitero lo que contesté hace unos minutos. Nosotros, a partir de este momento, nos vamos a abocar a la contratación de un entrenador y Gustavo, institucionalmente, es una persona absolutamente querida y particularmente yo, y lo he charlado con él, hemos decidido que se va a quedar en el club. En el lugar lo vamos a definir. A Dios gracias. Hoy tenemos muchos lugares en los cuales la experiencia y lo buen tipo que hay, Gustavo, va a permitirnos ubicarlo, obviamente, siempre en este lugar en el que ha estado, en el que ha triunfado y en el que nos llevó a nosotros en un momento a considerar que podría llegar a ser el director técnico de la primera división. Para Gustavo, lo dice el presidente, pero bueno, no sé si vos ya tenés 100% tomada la decisión de seguir siendo parte de la institución después de estos partidos y siguiendo tal vez de la molestia, el dolor o lo que te debe generar, no seguir, reconoces un poco también que te valoren humana y profesionalmente por los años que llevas en el club. Sí, por supuesto que dejar este cargo a uno no le duele, pero como le decía a Luis con la identidad, son las reglas del juego a las que uno está sometido. Y dentro, no lo he analizado todavía firmemente, pero sí me genera una gran satisfacción personal que valoren lo que... me valoren como persona, no sé si a vos después. Uno puede decir que yo soy un buen liderador, otro puede decir que no. Yo tengo un análisis muy particular sobre mi estadía como entrenador y no solamente me fijo en lo que yo pueda hacer como persona. Involucro a otra gente que está atrás mío, que es mi familia. Y después veremos. Hoy por hoy lo único que tengo en mente es tratar de darle a los jugadores todos los medios posibles para tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posibles en lo que es el campeonato. Pero te vuelvo a repetir, dentro de la amargura, primero completo un torneo en un grupo altamente competitivo y en un club como este, donde uno es mi segunda casa. Y después, sí, es una satisfacción personal que no te descarga. Donde se ve que no solamente en un lugar donde soy un hombre que sirve ganar, se siguen rescatando otros valores. Después veremos si yo le sirvo al club en un lugar donde voy a ocupar, si me sirve a mí para mi carrera. Es lo mismo Germán lo que le decía yendo a otro lugar. Que haya estado mucho tiempo acá y que medianamente las cosas me han salido bien en el plano de divisiones inferiores. No me habilita a permanecer en un lugar por haber hecho las cosas bien. Si me quedo para hacerle bien al club, ser positivo en el lugar que me toque estar, poder seguir desarrollándome en mi carrera como entrenador, porque yo voy a seguir siendo entrenador, preparar mi cuerpo y mi experiencia para tener una revancha en mi casa. La pregunta puede ser repudida por cualquiera de los dos. En el fútbol siempre se habla de los benditos códigos, cuando se busca un entrenador, que no se habla con nadie porque hay alguien trabajando. Digo de las dos partes, del que puede venir y del actual. Da la sensación que en este caso no ha sucedido eso. Y sucede siempre en realidad, es una hipogresía en realidad. Porque siempre se habla cuando hay un técnico que no le va bien. La pregunta es si esta situación no fue un tanto desprolija del hecho de que se esté hablando ya de un técnico y que tiene un cuerpo técnico agarrado y que va a asumir en enero más allá de que oficialmente no lo vamos a confirmar. En primer lugar, Luis, te quiero aflarar, no creo que sea ni remotamente hipocresía. Creo que son situaciones... En el fútbol general digo que hipocresía. No, 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 pero por eso, porque claro, más allá de que el fútbol general es topopulio, yo estoy firmemente convencido de que esto no es así y nosotros toda la vida, durante los seis años, hemos trabajado de una manera tan buena como la estamos expresando ahora. Y pretendemos seguir en esa misma línea de seriedad y de respeto por la persona que está enfrente. Más allá de todo eso, lamentamos profundamente que esta situación se dé, porque evidentemente tratándose de una persona como un Estado, o tratándose de gente de la casa, como nos ha ocurrido a lo largo de estos seis años, nos ha tocado vivir todos estos momentos y más allá de todo, no se nos formó todavía la coraza como para salir a una cuestión de hipocresía. Entonces, creo que por una cuestión de respeto a la gente, de respeto a los nombres, cuando te olvides que nosotros hemos vivido algunas situaciones que han sido tremendas, desde no hablar nosotros desde nuestro silencio, que muchas veces puede llegar a ser condenable, a lograr con eso que haya mil versiones distintas sobre mil personas distintas, y siempre hemos mantenido la misma línea. Vamos a seguir porque estamos totalmente convencidos de que nuestro respeto a la gente, y sobre todo a la gente nuestra, se maneja de esa forma. Quiero preguntarle a Gustavo, si tiene ganas de interno también de contestar, si fue una mezcla entre la irregularidad del equipo, entre perder el clásico y justamente de tu inexpediencia, esta despedida. Primero no sé si es una despedida, dejo el cargo de entrenador de primera división. Después, y a esto se llega por un todo, no hay algo especial. Los resultados deportivos mandan, el camino del semestre fue muy irregular, creo que lo dije el otro día en la conferencia post-derrota con Nacional, nosotros, sin tener que armar un plantel nuevo, si fueron jugadores importantes del andamiaje, vinieron otros tan importantes como los que se fueron, tuvimos el atenuante de tener 16 con el del otro día cambios forzados, un montón de lesiones, algunas de la exigencia de la competencia, otros de un montón por infortunio, brazo escase, la nariz de Víctor López, la rodilla de Milton, sumado a que hay algunos jugadores importantísimos y que van a volver a ser importantes en la estructura futbolística de Lucas o Nacho y de un tiempo de inactividad. Y a todos estos asistentes hay que ganar. Yo lo dije en la semana, desde el partido de la conferencia después de River, notaba una excesiva demanda por ganar el Clásico y no nos fue bien y los que somos de acá lo vivimos así y por eso fueron las cosas que fueron pasando después. Como dije anteriormente, en las reglas del juego hubo un poquito de cada cosa para llegar a que cuando finalice el torneo el club tiene la total libertad de buscar un nuevo cuerpo técnico y yo tengo la libertad de poder elegir si sigo en el club o emprendo mi carrera como entrenador en otro lado. En eso lo hemos hablado siempre de una manera bastante frontal y sin medias tintas. Por lo menos es lo que pasó durante todo ese tiempo. Gustavo, justamente eso te iba a preguntar. ¿Realmente te querés quedar en el club o quizás ser entrenador de primera está por encima de esto? Digo, hoy Quilmes está buscando técnico, ¿dónde jugaste? ¿Puedo encerrar una campaña aceptable con 30 puntos? Puede que te venga a buscar algún equipo de los 30 de primera o algún equipo de la B nacional. ¿Sabés qué es lo que querés hacer después de la luz? Después del último partido. Sí, tengo en claro qué es lo que quiero hacer. Pero tengo dos partidos importantes por delante para poder llegar a la cantidad de puntos que vos dijiste, seguir teniendo la chance de entrenar a este plantel en el día a día y principalmente tratar de ganar. Nosotros estamos necesitados de ganar después. Después, lo que pase conmigo es completamente accesorio. El club está por encima de cualquiera. Siempre lo dije y lo he respetado. Pero algunos de ustedes que me conocen más que otros, yo tengo, más allá de que este es un lugar que me apasiona, que uno no vive por esto, yo también tengo gente atrás mío y eso también lo valora. A lo mejor es momento de parar la pelota y ofrecerles algo a ellos de todo lo que yo le di en este tiempo. Es corto, Guillermo. Bueno, ya manifestaste la intención del club para Gustavo. ¿Qué van a hacer con Gastón Nieto, que ya trabajaba en el club? Y principalmente con Larry Saldaña, que es un tipo muy querido también por el hincha. ¿Cuál va a ser la suerte de ellos? No, perdón. Yo cuando hablo de la permanencia de Gustavo, prefiero la permanencia de Gustavo con toda su gente. Son tipos que han estado con nosotros desde siempre, ídolos del club en los momentos que les haya tocado. Y la idea, obviamente, es que ninguno de ellos se vaya al campo. Guillermo, dos preguntas. Algo que se cuestionó mucho en este semestre, aparte de todo, de la prensa, y creo que también hizo una revisión de usted y del propio Gustavo, es que tuvo que ver con la preparación física del plantel y con las cuestiones médicas, que fueron muchas, algunas traumáticas involuntarias y otras que a lo mejor no tanto. Ustedes como dirigencia están reviendo este tema, más allá de que, digamos, otro cuerpo técnico, será otro preparador físico. Este también estaba avalado por ustedes, porque no era el preparador físico que veníamos al cuerpo técnico. Pero, ¿es algo que les preocupa la parte médica y la parte de la preparación física? ¿Algo que también se evalúa en esta situación, que se evalúa como se evalúa lo de Gustavo? No, preocupan las lesiones, como creo que le han preocupado al cuerpo médico, como creo que le han preocupado al cuerpo técnico, al preparador físico y a todos nosotros. Me preocupa, porque en muchísimas tenemos la absoluta certeza de que son lesiones traumáticas que no han tenido absolutamente nada que ver con temas de preparación. Uno de poco debe tener su idea de si el equipo tenía más reacción en el segundo tiempo o en el primero se cansaba. Pero esto va a ser un motivo que va a tener que ser evaluado con el nuevo cuerpo técnico, porque el cuerpo técnico es designado y definido que esté trabajando para el número. Hoy reitero esto, tenemos por delante, y por eso creo que un poco coincidimos con Gustavo, tenemos por delante los partidos muy importantes, son muy importantes por lo que significan, son muy importantes por el puntaje que podríamos llegar a alcanzar. Creo que hoy estamos vestidos exclusivamente en eso. Te pregunto, y no sé si lo podrás confirmar, pero tenemos la información de que hoy te reuniste con Maxi, como lo haces habitualmente o a veces, y hay una preocupación mucha en el hincha de Newell por la continuidad no de Maxi, porque ha dado algunos mensajes de a lo mejor analizar la posibilidad de irse, como también mensajes de querer quedarse. Quería saber si realmente tuviste esta reunión y si hay alguna información que te haya transmitido Maxi respecto a su posible continuidad y fundamentalmente con un cambio de entrenador, si él también evalúa esa espera para tomar una decisión o no. Bueno, lo de la charla hoy con Maxi fue, si va, es como tantas charlas que yo tengo con él y a lo mejor lo de hoy toma algún estado público, pero el hecho de que hoy estamos acá todos reunidos. Sí, pero no, yo esto sí lo dejo más también para... Maxi no se va a dar en un punto de vez así, Maxi se queda, Maxi es una de las estrellas de este plantel, es un tipo ampliamente reconocido, más allá de que es uno de los tipos más queridos que hay dentro del club, y esto sí, yo lo confirmo Maxi y Rodrigo, se queda y va a tener... va, tiene un contrato de gente, pero más allá de eso, Maxi juega aquí un punto de vez así. Esto lo afirma. Guillermo, teniendo tanta gente de reunión del club y con mucha experiencia en lo que es la dirección técnica, ¿piensan salir a buscar opiniones clarificadas de cara a la contratación de un próximo entrenador? Siguiendo un poco la línea acá del colega, preguntarte también si la opinión de los referentes también va a ser escuchada y cuánto peso tiene en cuanto a una opinión para la contratación de un futuro cuerpo técnico. No, la decisión del cuerpo técnico es la comisión directiva, nosotros a partir de ahora nos ponemos sobre la espalda de ese tema tratando de que lo posible sea lo más rápido que se pueda porque tenemos la obligación de hacerlo de cara a que queda una semana y media de torneo y tenemos que prever un montón de cosas que hasta ahora un poco también pasaron inadvertidas porque con el tema de que no se sabía qué tipo de torneo se jugaba, tampoco había muchas probabilidades de preparar nada. Así que a partir de ahora nace la responsabilidad de la comisión directiva de Nivell de traer un cuerpo técnico acorde a lo que representa Nivell como su función. Guillermo, dentro de este tiempo de decisiones y de cambios ¿se evalúa alguna posibilidad, o por lo menos se piensa, lo que tiene que ver con el cuerpo médico del club? No, son todas cuestiones que hasta hoy no nos hemos planteado como interpretativas de cambio ni nada que se nos parezca. Así que se van a ir resolviendo a medida que vayamos tomando decisiones con respecto a quién va a ser el cuerpo técnico que a partir de enero va a ser el que dirija los argentinos desde la primera edición. Gustavo, te pregunto diste explicaciones y sobre todo esto de lo que pasó en el semestre y me imagino que conociéndote la broma que tendrás por que no se pudieran cumplir con ciertos objetivos más allá de que la campaña a lo mejor no termina siendo tan mala. ¿Con qué sensación te vas? ¿Con qué sensación te vas de la dirección técnica montañamente? Digo, porque está la posibilidad que sigas en el club. Digo, pero ¿pudiste hacer una evaluación propia? Digo, todavía no digeriste estas situaciones. El tiempo de análisis que ganá después del partido con Lanús. Uno va haciendo pequeños análisis de su propia gestión semana a semana que fue condicionada por todos los argumentos que hablamos con anterioridad, pero y los análisis que hago siempre lo hago cortas para adentro para no tener dudas de lo que viene y crecer en esta actividad. Como te decía anteriormente, empezar a preparar la revancha para volver al club, a volver a este lugar. Después, en ese tiempo uno sí, hace cosas bien, hace cosas mal, se equivoca. En eso, yo cada cosa, cada partido que el equipo perdía, como digo siempre, en la necesidad de ganar, era un reproche que me hacía, era porque yo le estaba fallando a la gente de Newber, pues yo soy Newber. entonces, ahí sí, pero me parece que requiere parar un poco la pelota, hacer algo más profundo, analizar un montón de cosas desde otro lado, tampoco, como dije el otro día, no vamos a a creer que todo lo que hemos hecho ha sido todo malo, me parece que hay algunas cosas positivas. Para destacar, la posición del equipo no es la que nosotros esperábamos, pero no es, no vamos en el último tercio de la tabla, vuelvo a decir, fue un semestre donde tuvimos todas las semanas cuando nos poníamos a entrenar, un condicionamiento distinto para poder armar el equipo y cuando uno acá pasan esas cosas, las paga perdiendo el equipo y el equipo pierde y pierde al entrenador. Entonces, no es que no, me entraban las balas, me entraban y mucho, después los análisis los haremos, pero hoy fue cuestión en estos días de juntarme con Guillermo, el resto de la muchacha de la comisión, hablar, compartir, debatir y siempre pensar que es lo mejor para el club y para que, y de esto lo digo yo en mi caso particular, para que después el club no vuelva a transitar momento de oscuridad deportiva como pasó en otros lugares, las decisiones inteligentes y está mi lugar de por medio, hay que saber aceptarlas, pensarlas y a lo mejor hay que tomar dos pasos para atrás para el pueblo de la gran no me hago un mundo porque me tenga que ir desde este lugar, me duele muchísimo, pero hay que crecer y si no crecer no servís y yo me siento capacitado para volver a tener una segunda oportunidad en mi club. Guillermo, anteriormente dijiste que a partir de ahora el URSS va a salir a buscar un entrenador, la consulta es si dentro de las posibilidades Gallego está como una opción. ¿Niego lo va a salir a buscar? La pregunta es, ¿Gallego es opción o no? Hay un montón de opciones, siempre hubo un montón de opciones y Miguel lo va a salir a buscar ahora. ¿Listo? ¿Listo? ¿Fuera, Juan? Hoy que es, bueno, mi última conferencia de prensa formal como entrenador del equipo, más allá de que voy a dirigir dos partidos más, les quería agradecer a todo el respeto dado hacia mi persona durante todo este tiempo, a mí y mi gente, pues, parte de todo. Más allá de que a veces no coincidamos y es mentira que uno no escucha, no lee, que uno crece de esto, de las críticas, les quería agradecer el respeto más allá de algunas cosas que a uno no le gustan que nos hemos dado durante todo este tiempo. Yo me manejo así. Gracias.